Vamos y venimos en el tiempo, porque somos anacrónicos. En este video viajo al fin de semana del 6 y 7 de noviembre de 2015, fecha en la que ADVA, la Asociación de Desarrolladores de Argentina, celebró la Expo EVA 2015. Y en aquella ocasión me encontré con Hernán Saez de Videogamo, que estaba presentando el, por aquel entonces, prototipo de Dobotone, su consola de videojuegos multiplayer resistente para fiestas. Bueno, estamos con Hernán Saez de Videogamo. Contame un poco de qué es eso que estás armando o están armando. Estamos armando, lo que presentamos es un prototipo de una nueva máquina que hicimos que se llama Dobotone, y es una consola de videojuegos, es una mezcla de consola de videojuegos, con consola de sonido, con arcade. Como una consola resistente para fiestas. Multiplayer, para cuatro jugadores, que tiene un montón de juegos adentro de todo tipo. Y se juega con dos botones. Los joysticks no tienen palanca, son botones nada más. Desde el diseño de la consola en sí, hay algo medio retro, retrofuturista, no sé, hay algo llamativo en eso también. Sí, en realidad lo que más nos interesa de hacer hardware también es que podés optimizar el juego, como te comunicas con el jugador. El juego también lo podrés jugar en una compu con cuatro joysticks, pero no es lo mismo como comunicas, no es la misma la relación del jugador con el juego a través de un aparato hecho para el juego, más que un aparato estándar que está bien, como es una computadora o una consola que es para un montón de juegos diferentes. La presencia, digamos, así, de la... La presencia y la comunicación, de que entiendas bien qué jugador sos, cuánto puntaje tenés, tu color, un montón de cosas que lo solucionás haciendo el hardware directamente. Más intuitivo, digamos. ¿Qué sentís con la... ya no es nueva, pero con esta sensación de que todo el mundo puede hacer juegos? Me parece que está bueno, cuanto más juegos haya mejor. Y además, encima lo que veo es que cada vez son mejores. Mejor comunicado, gráfico más copado, con ondas particulares, no que emulan otras cosas, sino como que van teniendo su propio estilo. Me parece que hay que seguir haciendo juegos. Y seguir probando, tratar de... Y tratar de no ir tanto detrás de él, sino tratar de hacerle tu propio camino. Y para que haya variedad. Porque también, si no, siempre como que llegás tarde a... Sí, sí. Y se copia y se vuelve a... Sí, pero es que es así. Los videojuegos son así. Siempre estás como copiando, sacando de algo, reutilizando. Pero... Pero está bueno también que se experimente. Y no experimentar quiere decir no es raro o bien entendible. Al contrario. Si no es como decir, bueno, a ver, vamos a probar diferentes formas de hacerlo, en vez de lo establecido, para ver qué pasa. Porque, digamos, por ahí puede haber algún nicho o un camino diferente, una experiencia diferente sobre todo. Bueno, buenísimo, Hernán. Gracias siempre y nos volvemos a ganar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que participan con sus comentarios, así como a todos los apasionados por la historia e industria del videojuego. Les pido ahora que se suscriban al canal, que me dejen un like, y que si les gusta realmente el video, lo compartan en sus redes sociales, porque sinceramente, tengo ganas de seguir haciendo videos, pero si no los ve nadie, tendré que ponerme en off para siempre. Se despide Pendo del Espacio. Gracias. 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 Gracias.